Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el paso tu rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano tu brilla, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Gracias. 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 Gracias.